Voy a probar el Jeep Wrangler mejor dotado para el 4x4 de todos los que hay a la venta ahora mismo, es este, el Rubicon, y me voy a pegar un buen atracón de conducción todoterreno para contarte no solo las novedades que introduce esta cuarta generación, sino también para demostrar lo bien dotado que está cuando abandonas el asfalto. Hablemos de sus posibles rivales, aunque la verdad es que quedan pocos coches tan puros como este Wrangler. El nuevo Suzuki Jimny, como él, se basa en un chasis de travesaños y también es capaz de enfrentarse a casi cualquier obstáculo gracias a su pequeño tamaño y reducido peso. Pero no son comparables, el Land Cruiser sí sería un todoterreno puro con el que enfrentarlo, aunque es un modelo que no se renueva en su esencia desde el año 2003. Y en plan lujoso y también con enormes capacidades fuera del asfalto, estaría el Mercedes Clase G. De no ser alguno de estos tres, ya habría que mirar hacia el segmento de los pick-up, con modelos como el Ford Ranger o el Mitsubishi L200. Como ves, la unidad de esta prueba es la de tres puertas y carrocería corta. Mide 4,33 metros. Está equipada con el techo rígido opcional, que cuesta 1.700 euros, y sustituye al de lona que trae de serie. Se desmonta así de fácil. En primer lugar, hay que retirar el techo de la parte del conductor, porque sujeta por esta parte superior el del copiloto. A continuación hay que liberar estos cierres, hay dos en la parte trasera, uno aquí en la delantera y debajo del parasol este anclaje que lo fija definitivamente. Simplemente levantamos hacia arriba y ya está liberado. Por quitar, se puede quitar no solo la parte delantera de dos piezas, sino el techo por completo e incluso las puertas. Y también se puede plegar hacia delante el parabrisas. El resultado final, como puedes ver en las imágenes, es realmente espectacular. Bien, ya estoy dentro del Wrangler y sentado tras el volante, compruebo que el interior es espacioso y cómodo. Los asientos son grandes, muy americanos y pienso que podrían sujetar mejor la espalda. Eso, desde luego, le vendría bien en la conducción todoterreno. Además, hecho en falta la regulación eléctrica, ya que estas cintas son un tanto rudimentarias. También necesitaría más huecos portaobjetos. Sí me gustan mucho las alfombrillas de goma y estos asideros, que son elementos característicos de los 4x4 clásicos y le dan un aspecto realmente genuino. Vamos a la parte de atrás. Sí, solo hay dos plazas que es para lo que está homologado este modelo de tres puertas, pero en el de cinco sí que hay tres asientos. Yo mido unos 73 y, como ves, tengo espacio de sobra, pero te garantizo que pasajeros más altos tampoco tendrán problema para acomodarse. Simplemente tienen que tener cuidado al entrar, no tocar con este montante superior. Lo que va más justo es el espacio para las piernas y aquí detrás tengo un maletero que ofrece solo 192 litros. La verdad es que es bastante escaso y no da para meter demasiados bultos. Solo si pliegas los respaldos traseros ganas algo de capacidad. No me quiero entretener en exceso con el apartado tecnológico, pero dado que se ha renovado bastante en este sentido deja que te dé unas pequeñas pinceladas de los elementos más destacados. Vamos a verlos. Monta una nueva pantalla táctil de 8,4 pulgadas para manejar el sistema multimedia que ha heredado de Fiat y cuyos gráficos y tiempo de respuesta no son los mejores. Cuenta con los protocolos Android Auto y Apple CarPlay para que tengas plena conectividad con tu teléfono. Además, el cuadro de mandos también dispone ahora de una pequeña pantalla en la parte central que te da información sobre las distintas configuraciones y posiciones del sistema de tracción 4x4, algo que puedes ver más en detalle en la principal. Y ojo a este detalle oculto tras esta tapa en la que pone media, porque no solo cuenta con una toma auxiliar y USB, sino también con una USB-C, lo que demuestra que está a la última en tecnología. Y en la segunda fila también tiene conexiones USB y un enchufe de 230 voltios. Hay dos versiones mecánicas disponibles, un gasolina de 272 caballos y este 2.2 CRD de 200 caballos. Ambos asociados al cambio automático por convertidor de par 8 ATX, que tiene un manejo secuencial, pero no le vas en el volante. Se trata de un propulsor rudo, sonoro, pero con empuje. No es que sea un portento en prestaciones, pero sí tiene empuje suficiente para tirar con brío de este Wrangler que pesa 2.100 kilos prácticamente. El consumo medio en carretera durante esta prueba, por cierto, ha rondado los 10 litros. Ahora vamos a ver qué tal se comporta. Ahora voy por carretera, pero no voy a tardar en abandonar el asfalto porque este, la verdad es que no es su terreno ideal. Esto es algo lógico si tenemos en cuenta las ruedas de tacos que monta, la dirección de recirculación de bolas que tienen nada menos que casi cuatro vueltas entre topes y la elevada suspensión. Sin olvidar el chasis de travesaños, claro. Si entras en una curva más rápido de la cuenta te dará la impresión de que el coche quiere ir para un lado y tú para el otro y los frenos tampoco es que demuestren tener demasiado mordiente. Por lo menos es cómodo y si no fuera por el ruido que entra al habitáculo se podría utilizar incluso para viajar. Pero este coche es para el campo, así que es el momento de mover su segunda palanca, la de la reductora. Por cierto, añade por primera vez un diferencial central para dotarlo de tracción 4x4 permanente. La posición 4H es para utilizarla en carretera y te la recomiendo para situaciones con firme deslizante. Y la 4H part-time es la que activa el bloqueo del diferencial central. Mi idea es comprobar hasta dónde es capaz de llevarme este Wrangler y para ello activo la reductora en la posición 4L. Está bastante dura, la verdad. Ahí lo tenemos. Solo te aporto un dato más, la reductora en esta versión Rubicon es más corta que en el resto de Wrangler. Desde luego, nada mal. Responde súper bien. Ha sido hasta fácil gracias al empuje del motor, a su buen ángulo de ataque que es de 36 grados y a los neumáticos BF Goodrich Mood Terrain. Y ya que estoy aquí arriba, vamos a comprobar qué tal se desenvuelve cuesta abajo. Pero antes, activo el control de descenso de pendientes. Te permite fijar la velocidad a tan solo un kilómetro por hora. Y eso, la verdad, es que te da una confianza total para afrontar auténticas paredes cuesta abajo. ¡Vamos a ello! Este es un descenso bastante técnico, la verdad, muy roto por las lluvias. De hecho, cierro la ventanilla porque tenemos aquí un arbolito y no quiero que me arañe la cara, que podría llegar a pasar incluso. Más pruebas. Hecha una subida y una bajada y ya que tengo este pequeño riachuelo cerca, voy a probar a hacer un vadeo. El curso de agua no parece demasiado alto y la altura de vadeo del Wrangler es de 760 milímetros, así que lo supera sin inmutarse. No me conformo con esto, claro. Falta una de las pruebas más críticas para un todoterreno, el cruce de ejes. Pero antes, deja que te hable de dos sistemas que hacen de este Rubicón todo un as en el campo. Aquí tenemos el sistema Road Track, que con este selector de color rojo parece avisarnos de que esconde sensaciones fuertes. Y así es, porque permite bloquear bien el diferencial posterior, o tanto el trasero como el delantero, para así lograr que el coche pueda avanzar en situaciones críticas de conducción off-road, como en un cruce de ejes. En una situación como esta y con todo bloqueado, es suficiente con que una rueda toque el suelo para que el vehículo pueda avanzar. Y atención a este mágico botón S-Way. Si lo presionas, desacoplas la barra estabilizadora delantera y mira qué gran recorrido de suspensiones permite. Cuando lo activas, los caminos más difíciles se convierten casi en pistas para acelerar a fondo. Y no hay que olvidar que tiene una altura libre al suelo de 255 milímetros, que es de las mejores del mercado, por encima de rivales como el Clase G y el Land Twister. Tengo que reconocer que este Wrangler Rubicón me ha hecho disfrutar un montón y eso que no soy en absoluto un apasionado de la conducción 4x4. No es un coche barato, su precio de partida es de 58.900 euros y esta unidad en concreto que yo he conducido con el equipamiento opcional sube a los 62.400 euros. Como ves, no es un coche apto para todos los públicos, pero te aseguro que quien lo compre no se arrepentirá, porque en cuanto abandonas el asfalto te arranca una sonrisa tras otra.